La mentira, la verdad, la justicia, la crueldad Y yo soy más que un presidente Yo soy un pastor Yo tenía a Dios conmigo Somos mucho más fuertes que ustedes Vamos a resistir a cualquier fuerza Los que hoy por miedo cierran su puerta Se volvió contra vos Y tiene miles de seguidores Es ahora Se alinearon los dos ejércitos El del bien Y el del mal De las manos serán los invencibles Y yo voy a estar junto a ustedes En la calle, caminando a la par Salgan, ahora Tadeo te eligió como su enemigo Ya declaraste la guerra Ahora tenés que liderarla Nuestro país Está en peligro de destrucción Y lo vamos a recuperar Y lo vamos a recuperar No lo quiero en su mitad